Estoy hablando del campeón del Córdoba Open, de Juan Manuel Serundolo, que está para charlar con nosotros. Juan Manuel Serundolo, que está para charlar con nosotros. Juan Manuel Serundolo, que está para charlar con nosotros. Juan Manuel Serundolo, aquí Javi Lanza, Luquitas Rodríguez y Sebastián Valera del Río, un servidor, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Acá bien en el hotel. Recién llegado, así que muy contento con el torneo que hice. Y nada, ahora descansando un poco, que juego mañana. Te voy a decir dos cosas. La primera es, no puedo creer que estés tranquilo en el hotel. Yo estaría haciendo una pieza en la pileta. Yo estaría con estimulantes. Y la segunda es que ya juegas mañana, o sea, mucho festejo no tenés. Claro, por eso mismo, la verdad, tranquilo, porque juego mañana, tengo que estar enfocado en el partido, a pesar de que en el torneo todo sigue, ¿no? Mañana hay que jugar de nuevo y se pierde. Seguramente esté enojado, así que en el tenis pasan estas cosas y hay que aceptarlas. Me encanta lo profesional de Juan Manuel, que el tipo ya te está diciendo que va a estar enojado. O sea, ya tienes la exactitud. ¿Dónde guardaste el trofeo, Juan Manuel? Y lo llevé a mi casa, se lo di a mi mamá, para que ella se lo lleve a mi casa. Y yo me vine acá a la burbuja, a Calchera, a la zona del hotel, porque no pude pasar por casa. Me tuve que hizo pari en el directo y se lo di a ella, así que no sé dónde me lo habrá guardado. Me encanta. A ver, la definición, Juan Manuel, te dice en la computadora, te ponen ese apodo, que no sé si te gusta, si no te gusta, pero digo, está clarísimo por qué él juega y gana, y porque nosotros estamos acá como unos gordos charlando, porque el tipo es profesional y, digo, tenés todo muy intelectualizado, me da la impresión. ¿Es así tu vida en general, digo, amén del tenis? Sí, o sea, me gusta ser ordenado, me gusta ser aplicado con las cosas, organizado. No me gusta estar como medio, viste, desordenado, desalineado. Soy así y, no sé, por ahí soy medio estructurado en algunas cosas, pero no, no sé, también en otras estoy relajado. Pero bueno, como todo tenista, creo que todo tenista tiene sus atrapes y, bueno, entonces creo que estos son los míos. Yo me acuerdo cuando entrevistamos a Nelson Vivas, hoy ayudante de Cholo Simeone del Atlético Madrid, entrenador, exjugador, que él hablaba de cómo le gustaba la limpieza, el orden, limpiar los botines. ¿Tenés alguna de esas que vos digas, yo soy ordenado en esta y sé que a ustedes le va a generar incomodidad? Digo, no sé, el raquetero, la ropa, las fechas, ¿en qué sos más ordenado? Y creo que el raquetero, cómo guardo las cosas, guardo todo en cada lugar, en cada lugarcito, cada bolsillo, en esas cosas soy bastante estructurado, digamos. Después con mis raquetas, con la ropa, con eso no mucho, la verdad, no me suele atrapar, pero sí con la comida, con el raquetero, con las cosas, me gusta ser bastante ordenado. Sí, sí, ponele que estás por entrar, ¿no? Un partido ATP-Buenos Aires, vas a entrar, vas al baño, cinco minutos antes de entrar, y voy y te desordeno el raquetero. Te cambio las cosas de lugar, ¿te das cuenta? Sí, 100%, tengo cada cosa de tu lugar. Te mato, ¿no? Preferís jugar contra, no sé, Ivo Karlovich en hielo que eso, es lo peor que te puede hacer. Claro, sí, literal. Sí, primer final, o primera final, mejor dicho, de ATP, 6-0, primer set. No, no, tremendo, tremendo. O sea, caíste en ese momento, fluía, como dicen ustedes, la estaba sintiendo la pelota, 6-0, pensaste que era un sueño, pensaste que no podía salir todo tan bien, ¿qué onda? ¿Qué pasaba por la cabeza después de ese 6-0? Sí, la verdad que estaba jugando increíble, no cometí casi errores, y pude jugar winner, me hice errar, la verdad que hice todo, uno de los mejores de mi vida, la verdad, pero sabía que no estaba nada terminado, porque de hecho yo no estaba cansado físicamente, venía de muchos partidos, sabía que él es un rival regular, entonces sabía que había que seguir el partido, y bueno, y así fue cuando el segundo set, lo hacía un poquito físicamente y me abató. Juanma, hay técnicas, todos sabemos que los tenistas tienen como sus técnicas, sus rutinas, lo hemos conversado con varios, aquí, ¿cuál es tu rutina previa, digamos? ¿Qué es lo que no te puede faltar antes de un punto? ¿Cuántas veces pica la pelota? ¿Eso está tipificado? ¿Tenés como un caminito hacia llegar de la mejor manera al punto? No, no tanto, en el punto yo de hecho suelo jugar rápido, entre punto y punto, sí, a veces muevo la toalla, a veces respiro, pico tres veces la pelota y salgo a jugar, por ahí en la evolución, no sé, algunos tics antes de volver, pero no, así de ritual antes de volver, si voy a la toalla o hago como cosas así, programar, no, no, más relajado en eso, voy, juego el punto y termino y juego el otro. En el fútbol se llama bidón, cuando enfrias un poquito el partido, ¿qué táctica se tiene cuando en el tenis, viste, estás cansado, capaz que haces un puntazo, un rally de 30 puntos y llegás muerto y tenés que volver a sacar? ¿Qué se hace? ¿Se ata los cordones? Y la verdad que no, en el tenis no tenés forma de evitar eso, en el tenis vos tenés que seguir, seguir, eso es lo que tiene el tenis, no podés escaparte, jugás uno contra otro, y la verdad que no hacer esas cosas, atarse los cordones, esas cosas no soy de hacerlas, no se suelen hacer, la verdad tenés 30 segundos, 25 segundos, entre punto y punto, y si estás cansado, tenés que jugar igual, seguramente jugarás peor, vas a cambiar el aire a poco, pero no, esa particularidad la tiene el tenis, que no podés parar el partido. ¿Qué cambia? Ayer empezaste, o la semana pasada empezaste el ranking siendo 335 del mundo, hoy te levantaste, todos los lunes se actualiza, estás 181. ¿Qué cambia? ¿En tu carrera, en tu vida, en tu cabeza? Cambia mucho, en mi cabeza me da confianza, me da seguridad, me da alivio, en cuanto a los torneos voy a poder jugar los Grand Slam y muchos más torneos que antes no podía jugar, y en cuanto a confianza, me da mucha confianza tener ese ranking, me motiva, me da inspiración, y me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien. Digo, y además, incluso, Juan, a nivel guita, que ustedes la necesitan para, en el momento en el que está vos de tu carrera, poder invertir más, no es que vos vas y decís, bueno, ahora me voy a comprar un, que te lo puedo comprar igual, pero digo, también, lo que lográs lo vas invirtiendo en tu carrera, estás apostando a conseguir más, a sembrar a futuro, a mejorar tu equipo, seguramente también tiene que ver con eso. Sí, obviamente, en cuanto al económico, cuando más venga, mejor, y siempre va a seguir surgiendo, pero, obviamente, no es lo principal que me siento ahora, ya que, creo que la plata viene después, una vez que te metes top 100, mientras tanto sirve, y es muy importante para, como vos decís, desarrollar tu carrera e invertir en tu equipo, pero, lo único que pienso ahora es en invertir en mi equipo, mi carrera, para poder llegar a meterme más adelante. Juanma, la gente te conoce ahora, o te está empezando a escuchar a nombrar, después de tu triunfo en el Córdoba Open, pero contanos torneos a los que fuiste, Challenger, Futures, en el cual tenés que ir a buscar la pelota vos, en el cual no hay toalla, en el cual, además tenés que, digo, que pagar, que, no sé, hay mil historias de tenistas que se bancaron como pudieron, que vendieron cosas, que, digo, lleva mucho laburo llegar hasta esto, que hoy lo vemos, que nosotros te llamamos, y que hace seis meses no te llamamos, Juan, también es la verdad. Sí, obvio, cuesta mucho llegar hasta acá, necesitas laburar mucho, trabajar mucho, tenés que tener una cabeza fuerte para mantenerse estable en estos torneos, que obviamente son distintos, es distinta la calidad de vida de un Future a la de un ATP, no se duda, es más caro, por ahí tenés que pagar todos los Future, acá te pagan todo, Hotel Cinco Estrellas, comida buenísima, es otra cosa, digamos, y cuesta mucho, la verdad que sí, cuesta mucho llegar hasta acá, pero si hacés las cosas bien y vas contra la antigüedad, se puede hacer. ¿Y en el camino dudaste en algún momento? Dijiste, no es para mí, ya me cansé, estoy cansado de perder plata. No, no, la verdad que no, por suerte tengo una señora que me apoya y me banca, Gabriela, que es una amiga, y entonces, la verdad que me ayuda mucho con todos mis sponsors, y no, nunca dudé, siempre seguir para adelante, entrenando a Puglia, haciendo las cosas que pienso que están bien. ¿Cuál es tu primer recuerdo con una raqueta en la mano? Creo que a los dos, tres años, por ahí arranqué a jugar, me la pusieron mis papás, porque ellos eran tenistas, y así fue como arranqué a jugar. ¡Qué monstruo, qué monstruo! Me emociona lo ordenado, lo metódico que es para jugar, el estilo que tiene, es como que siento que tiene todos los superpuderes con los que yo no vine en la vida, ¿entendés? El tipo es ordenado, el tipo es tuyo, nosotros somos informales, venimos despeinados. Juanma, serón, campeón, feliz. Lo último, Juanma, el placer que, viste, ¿en qué te relajás? ¿Te relajaste en algo? No sé, te tomaste una coca, ¿cuál fue el festejito mínimo que tuviste? Y festejo mínimo, cualquiera de la noche, me fui a comer con mis amigos, que venían desde Buenos Aires para alentarme, y sí, me comí una pizza, y eso fue, la relajación, digamos, fue esa. Bien. Comí eso, me acosté tarde, no, no, la verdad dormí un poquito, estoy muerto, ahora voy a dormir un rato más, y mañana puedo estar mejor. Fue eso, digamos, el hecho de no dormir y comer una pizza, tranqui, fue la relajación, pues todavía sigue, y mañana tengo que jugar de nuevo. Claro, la verdad nosotros le estamos cortando el dormir, corte molé, te vamos a agradecer Juan, porque nuestros productores son como vos, viste, o sea, viste que vos pensás al rival, jugás con la velocidad del, bueno, el productor va viendo cuando estás en línea, cuando no estás, por dónde andás, viste, juegan de la misma manera, de verdad, de corazón, te mandamos un abrazo enorme, una felicitación, y, nada, cuando pasa algo así, en lo que alguien aparece, y concreta esto, que es un poco de película, que fue lo que te pasó esta semana, todos un poco lo soñamos con vos, así que, la felicitación hermano, y, y el deseo enorme de desordenarte el raquetero, cuando pueda y sea posible. Muchas gracias a ustedes por todo, muchas gracias por el saludo de la nota, muy linda, y saludos para todos. Abrazo grande, sé que.